En Barcelona hemos aprobado un código ético de conducta para los cargos electos y los altos directivos, que aquí también el proceso de negociación con los otros partidos fue bastante complicado. Se ha puesto en marcha también la oficina de transparencia y buenas prácticas y la bustia ética, sobre todo pensando en usar tecnología que fuera segura para aquellos que alertan de la corrupción.